Mi nombre es Mauricio Zúñiga. A mí me trajeron a los 14 años de México. Soy de un pueblo que se llama Poncitlan, Jalisco, cerca de Guadalajara. Y cuando llegué aquí, yo llegué a Chicago y en Chicago hice todos mis estudios. Fui a la secundaria, fui a la universidad. Me gradué de la universidad y trabajé en diferentes lugares. Soy fotógrafo de profesión. Eso es lo que hice por muchos años. Hubo un momento en que trabajé por varios periódicos en la ciudad de Chicago. Y entonces abrí mi negocio y yo hacía muebles. Comencé a hacer muebles de acrílico. Esa compañía la tuve por 13 años. Entonces, después de eso, pues era mucho, mucho trabajo y decidí vender la compañía. Y en ese momento yo platicé con mi esposa. Le dije, sabes que yo ya me quiero salir de aquí, de la ciudad de Chicago, porque aquí es puro trabajar y trabajar. Y yo ya no quiero trabajar. Y fue como cuando empecé a pintar. Me moví a Kansas City hace 22 años y he estado pintando. Yo ya había pintado después, antes. Con la fotografía, yo ya había hecho mucha arte. Había tenido muchas exposiciones en la fotografía, pero en la pintura fue cuando me moví a Kansas City. Fue cuando empecé a pintar y a dedicarme más a lo que estoy haciendo ahorita. Tengo exhibiciones, he tenido exhibiciones en muchos lados. En México, en todos los Estados Unidos. Y últimamente hemos estado enseñando mi trabajo en galerías japonesas y alemanas. El arte que produzco, los colores que uso, para mí significan mucho. O sea, las imágenes en las cuales trabajo son... Trato de hacer lo que me sucedió cuando era niño. Por ejemplo, tengo pinturas que se llaman cuentos de Don José. Cuentos de Don José eran cuentos de un señor que trabajaba para el ferrocarril. Y cuando uno estaba chico, nos iban y nos sentábamos alrededor de él y nos contaba cuentos que él mismo inventaba. O sea, nos decía de la llorona, de la muerte. O sea, son leyendas que uno tiene en sí. Yo represento... Me gusta representar esas ideas en colores. ¿Por qué? Porque la cultura mexicana se tiene que representar de esa manera. Nosotros no... Si ves la cultura alemana, la cultura polaca, siempre son muy oscuros los colores. Para uno no. A uno lo que revive al mexicano es el color. Es lo que tratas de decir en la pintura. Y eso es lo que más me atrae. Son cuentos, son leyendas que están muy entre la cultura mexicana. A mí nunca me... Yo, en realidad, todo el día, todo el día estoy pensando lo que voy a pintar. Yo no sueño nada. Yo no digo que Dios me dijo que pintara esto. No, no, no. Yo calculo todo. Yo tengo todo ya planeado. Desde el momento en que me levanto, yo estoy pensando cómo agregar imágenes, cómo agregar el color, líneas, cómo producir algo que está en una tela blanca y empezar a crear lo que quiero demostrar. Lo que más me atrae a mí es de que cuando estoy haciendo... Cuando estoy produciendo la obra, yo nunca la termino. O sea, si yo tengo la obra conmigo, yo le sigo agregando. Una cosa aquí, otra cosa allá. Entonces, yo la obra la termino cuando ya no la tengo. Cuando alguien la compra o cuando la regalo. Que es muchas de las veces lo que sucede. Sí. Cuando tengo exhibiciones, la gente... Yo no quiero que la gente nada más la vea por un segundo. Yo quiero que la vean, la hagan de ellos. Incluso yo les digo que la toquen. Porque a mí me gusta mucho usar la textura gruesa. Y la gente... Si vas a los museos o vas a una galería, no quieren que toques nada. Yo soy lo contrario. Yo quiero que la toquen. Yo quiero que la hagan de ellos. Yo quiero que esa pintura no sea nada más mía. Quiero que pertenezca también a ellos. La gente me pregunta... ¿Cuál es el tema de esto? No me gusta decirles el tema. Quiero que ellos mismos hagan sus ideas. Yo empecé como fotógrafo. La fotografía me ayudó mucho porque... Te voy a decir por qué. Porque viendo el viewfinder a la cámara... Todo lo que sale en el lente... Es lo que vas a ver en la fotografía. Y para mí eso me ayudó en mi mente para crear imágenes. Entonces lo que yo hice con la fotografía... Yo revelé mi obra como fotografía. Empecé a hacerlo como fotografía. Y primero empecé con líneas. Con líneas haciendo... Con líneas y luego colores. Y usaba mucho el hoyo pastel. Que es lo más fácil. Yo siempre le tuve miedo al óleo. Y a la tela blanca. O sea, sin fondo. Eso siempre le tuve miedo. Pero la evolución que empecé a ver yo. De agregar colores. Agregar líneas y agregar esto. Me llevó a lo que es el cubismo. Entonces me puse a estudiar lo que es el cubismo. Y me puse a estudiar lo que es el subrealismo. Entonces yo vi la oportunidad de combinar esos dos. Esas dos técnicas. Y de ahí fue cuando empezó a crear todo lo que tengo. Y últimamente es lo que estoy usando. El cubismo y el subrealismo. Es lo que me... Es lo que me atrae más y se me hace más fácil. Por ejemplo, una portada de... Si me dices que me hagas una portada tuya. Yo no sé pintar. Ja, 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 ja. La obra que produzco para la comunidad hispana y anglosajona y alemana y todo. O sea, yo quiero representar... Para mí, lo más importante es representar mi cultura. Te digo, hago pinturas de los sueños. Hago pintura de... Por ejemplo, tengo una pintura que... Llegó una señora ahí al pueblo que nadie la conocía. Entonces nadie sabía nada de ella. Entonces, tú sabes que en los pueblos chicos, si no conoces a una persona, le tienes miedo y no te le acercas. Solo apodaron la Kirurris. Entonces, cuando uno estaba chico, pues uno andaba jugando fútbol ahí. Y salía la Kirurris y nosotros corríamos. Asustados porque no la conocíamos. Y la gente empezó a criticar, empezó a decir que era bruja y que esto... Eso es la cultura de uno. Y eso es lo que tiene que traer uno para acá. Hice la pintura. La pintura la hice en etapas. Y así se llama. Etapas, la pintura. De la forma que la mujer se vestía. Usaba mucho maquillaje. La ropa que era fina. Que se veía que era fina. Y para mí, o sea, la mentalidad que yo tenía para esa pintura. Fue de que ella venía de los Estados Unidos, iba a México. Porque se veía muy diferente a las demás personas allá. Entonces, eso, para mí, enseñar todos esos detalles tan pequeños y decirle a la gente, mira, esto es lo que quiero enseñar. Esto es lo que quiero que veas. Esto es lo que para mí es lo importante de que la gente reconozca nuestra cultura y nuestros poderes que tenemos en el arte y en la lengua, en la cultura. O sea, México tiene más que ningún otro país. Y muchos, muchos saben todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!